Shalom Aleichem Y de la entrega de la Torah Esta parashah fue ordenada desde Ar Sinaí Se aplica la regla de que conocemos la Torah no fue escrita en el orden cronológico Bueno, ¿por qué esta parashah empieza con Be Ar Sinaí? ¿Por qué recitar la parashah Be Ar Sinaí? Para enseñarnos así como es una misva de la Shemitah que fue mencionada en breve en la parashah de Mishpatim anterior En Éxodo 23.10 Sin embargo fue enseñada con todos sus detalles y particularidades en el Sinaí como vemos en esta parashah Así también todas las misvot de la Torah fueron enseñadas a Moshe con todos sus detalles directamente por el Creador Es importante entender que la Torah viene del monte Sinaí ¿Importante por qué esto? Porque hay reglas que en la razón tienen que ser Las demás religiones, digamos, el Islam, viene a través de una revelación a través de Mohammed Una, que tuvo una revelación ¿Quién sabe si sí o si no? Eso es miti-miti, ¿sí? Es la mitad y la mitad Puede ser verdad y puede ser mentira También el cristianismo María tuvo un sueño, ¿sí? Entonces puede ser verdad o puede ser mentira José tuvo un sueño, verdad o mentira, la misma cosa Nadie sabe Todas las religiones empiezan con un sueño Pero el pueblo judío fue entregado en el monte Sinaí ¿Monte Sinaí? ¿Qué significa el monte Sinaí? Que es una revelación pública No a una persona para que tenga un sueño miti-miti Y la gente no sabe si es verdad o no Fue revelada a todas las personas Por eso es importante que viene el monte Sinaí Bueno, Rashi que dice El mensaje de esto es Toda la Torah es origen divino Es divino No es a través de un sueño, es divino ¿Por qué? Porque mismo Hashem lo reveló en varios idiomas ¿Por qué la Torah enseñó este mensaje a través de la misma de la Shemitah? ¿Por qué empieza esta parasha hablando de la Shemitah del año séptimo? Dice Hatam Sofer La misma de la Shemitah es la prueba más grande que la Torah No pudo haber sido emitida o inventada por un ser humano ¿Por qué? O sea, ¿quién es la lógica? Va a crear una religión Diciendo, hey, por seis años van a trabajar la tierra y el séptimo no la trabajen Ya saben que si no la trabajan el séptimo No va a haber cosecha para el octavo Y menos para el noveno Porque en el octavo siembran y para el noveno no van a recibir toda la cosecha O sea, no tiene lógica que fundar una religión inventada tenga esto Pues claro, es de monte Sinaí ¿Por qué? Porque es Hashem el que quiere proveer para que la gente estudie Torah Y para mostrarle que él puede dar frutos a la tierra sin que la gente lo siembre y lo coseche Sigamos Suponiendo que el ser humano haya compuesto la Torah Seguramente habría de ser un hombre súper inteligente Un genio ¿Cómo puede decir que la gente que respete en el año sabático Y les garantizó que en el año sexto de la tierra dará triple su fruto? Imagínense Alguien fundando una religión y diciendo Tranquilos El séptimo año no van a sembrar cosechar Sí, pero Perdón Sembrar Pero en el año sexto va a producir doble y triple Suficiente para el año séptimo, octavo y noveno ¿Sí? ¿Quién se va a arriesgar a esas cosas? Eso es contra toda la lógica Ya que la tierra por naturaleza cada año que produce Se debilita y necesita descansar un año entonces ¿Cómo sería posible que después de cinco años de producción continua La tierra produzca en sexto año lo triple de años anteriores? Un hombre inteligente ¿Para qué toma este tipo de riesgos si quiere armar una nueva religión? Pues claro que no Lo hizo Hashem Sencillamente puede decir Así se debe de actuar Sin prometer nada como muchas mis botes de la Torah ¿Sí? Que si llega a hablar mal le hará lepra ¿Quién se va a arriesgar a decir eso? Sabiendo que no le va a dar lepra No, pues claro, si le dio lepra Porque la palabra es de Hashem De Be'ar Sinaí De monte Sinaí No de un sueño De una persona como las demás religiones Sigamos acá El hombre inteligente ¿Para qué va a tomar este riesgo? Ya sabemos Si llega a demostrarse lo contrario Descalificaría toda su Torah ¿Para qué corre el riesgo de esto? A fuerzas tenemos que decir Que la Torah no pudo haber sido escrita por algún ser humano Sino por el creador de la naturaleza Y él Y él solamente Pueden afirmar con toda certeza Que el año sexto de la Tierra Producirá el triple contra todos los pronósticos Efectivamente esta prueba Jamás ha fallado Y aún hoy en día Se ha comprobado que la Tierra produce Lo triple en el año sexto Es sabido que en el año Conocemos nosotros A 2000 O el año 5760 En el calendario judío Que era el sexto año De la cuenta del Shemitah En Israel Todos Donde la economía depende de las lluvias Ha llovido más que todos los años Contra todos los pronósticos Meteorológicos Que pretendían Predecían en un año Y que decían Una sequía Venía grave Pero no llovió Cada vez que Respeta Que cada vez Respeta más La Shemitah En la Tierra de Israel Hoy en día Empiezan más A respetarlas Hay fondos especiales Que quieren Que quieren Shomer Shevit Para apoyar Los agricultores Durante el año séptimo ¿Para qué? Para que tengan fe en Hashem Y que sepa que Hashem va a producir El doble y el triple ¿Sí? Shabbat Para Hashem Ya pasando al segundo versículo Que dice Habla a los hijos de Israel Y dirás a ellos Cuando entrares en la Tierra Y yo os entrego a vosotros Será la Tierra De un año Shabbat Un año Shabbat Para Hashem Listo Shabbat Para Hashem Para el nombre de Hashem Así como el séptimo día De cada semana Que es un día Muy espiritual Rashi Queriendo decir Que el objetivo De este séptimo año De Shabbat No es para descansar Sino para desligarse Del materialismo Y dedicarse A todo lo espiritual Durante todo ese año Ese es el propósito Ramban Con N Dice que Está escondido Aquí un gran secreto De los secretos De la Torah Sintetizado Sus palabras Cada día De la semana Representa un día De la creación De lo que Fue creado En aquel día En cada año De la De las De setenta años Representa un milenio De cada existencia De la tierra Siendo el séptimo año Representante Del séptimo milenio Que es Yemot Hamashiach Y el mundo Shekulot Shabbat Que es todo el milenio De Shabbat Claro Por ser que El séptimo año Representa y genera Energía Para todos los días De Mashiach Hashem fue muy severo En esto Y se tenció El exilio Y el desierto Como causa resultante De incumplimiento De esta ley Conforme Rambam Recuerden Nosotros leemos A través de la Tana Que el pueblo Por no guardar El año Shemitah Fue el cautiverio ¿Cuántos? Setenta años Por desobedecerlo Tiene que dejar Que descansa la tierra Si la tierra No es que descansa Tendremos exilio Hasbe Shalom ¿Por qué? Porque la energía Que se hace En el año Shemitah Está conectada Con el séptimo año Milenio Que pues claro Estaremos Ya en la sección De Mashiach Que viene Mashiach Y tendremos Pues aquí en la tierra Más paz Siguimos acá En el cuatro Dice Y en el año Séptimo Un Shabbat Un Shabbat ¿Qué? Un Shabbat Shabbaton Cesará para la tierra Y un Shabbat Para Hashem Tu campo No sembrarás Tu viña Y no podarás Interesante El Soar El Soar Dice La idea La idea de la persona Demuestra De esta parasha Que estamos hablando Vear Que tan importante es Avanzando al versículo 10 De 25 días Y santificaréis Al año El Quinto Cuagésimo ¿Sí? Jajamishin Año Proclamaréis libertad En la tierra Para los sus habitantes Jubileo Yovel Año Año De Yovel Habrá De ser para vosotros Y regresaréis A cada hombre En su posesión Y cada persona En su familia Regresará Entonces Año De Yovel Ahora Hemos contado Seis días Y el séptimo Se descansa Ahora se va a contar Siete semanas Perdón Siete semanas Sí Siete años De siete años Siete 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 Llegará Cuarenta Nueve Y llegar al día Al año Cincuenta De ciclo De siete Es el año De Yovel Entonces Ya no es un año Son siete años El año De Yovel ¿Qué quiere decir aquí? Acerca de la palabra Yovel Que es el origen Etimológico Del concepto De jubilación Como la gente Lo saca de ahí La palabra Se va a jubilar Jubilar ¿Por qué? Yovel Discuten los grandes Comentaristas Habiendo tres opiniones Rashi dice que Yovel significa Carnero Uy ¿Cómo así? Aludiendo al cuerno De carnero De chofar de Yovel Que era de carnero Sino de venado Por eso incluye Que la palabra Yovel Proviene del verbo Yuval Que significa Movimiento Y o traslado Aludiendo Que este año De traslado Que se trasladan Las personas De un lugar A otro A regresar A todos los inmuebles A sus propietarios Originales Y liberarse De los esclavos Trasladándole Hacia sus familias El año El año Yovel Los esclavos Eran Liberados No solamente Eso Si había Comprado Un territorio Por 20 años Ese territorio Se le regresa A su dueño ¿Sí? No hay Capitalidad Cuando Tenemos en los gobiernos ¿Sí? Que se dice Capitalismo No Si existe La Torah Pero hasta El año 50 Hasta el año 50 Listo Aprendiendo aquí De la Torah Erramban Agrega Que es Que es el origen También de la palabra Yebul Yebul Que significa El producto De la tierra Y es denominado Así porque Se traslada El producto Del campo De la casa ¿Sí? Ah pues claro ¿A dónde? Pues a que la gente Se beneficie de ello Según En Benesra La palabra Yobel Significa Liberación Ya sea De los campos O de las personas ¿Ok? Entonces Para que sepan Estamos cerca De tener 120 años Multiplicado Por año 50 O sea 120 años Por 50 años De Yobel Termina siendo 6 mil años Para que sepan ¿Ok? En Bereshit Se dijo que Mi espíritu No contendrá Con el nombre Más de 120 años Hay varias interpretaciones Pero una de las interpretaciones También Es ¿Cómo así? Año de Yobel 120 Por 50 6 mil años Y ya estamos en el año En este momento Que estoy enseñando esto 5 mil 779 ¿Listo? Hay otras opiniones Ok Pero Ese es el General Sigamos acá Estamos en el 25 14 Dice Y si vendieres Una venta O haz tu semejante O una adquisición De la mano De tu semejante No afligiréis Bueno Primero vamos a A A A dar una traducción Hay una traducción Aquí que dice O Na Es afligir Existen dos tipos De O una ad Una O una ad De mamón Afligir engaño Con prejuicio financiero Y otro es O una ad De barín Afligir con palabras En la honestidad De la Torah Exige para los negocios Es prohibido vender Un producto más caro Que su precio fijo De mercado En ese caso Si lo engañó Menos del 20% Fue un error Pero se No devuelve el dinero Si lo engañó Con el 20% Devuelve la diferencia Si lo engañó Más del 20% Tiene derecho El engañado A cancelar la operación La prohibición De O una A Es tanto para el vendedor Como para el que No venda más caro Como para el comprador Que no compre más barato También en Engañar Al comprador Haciéndole creer Que la mercancía Es buena Calidad O que está En buen estado Mientras que en realidad Es que Es de baja calidad O está deteriorada También eso Se considera O una A Eso está Mishila Sharim Capítulo 11 Aquí empezamos a hablar De un poquito De negocios De trato Esto voy a tratar De tocarlo bien Aquí dice Semejante Leímos el versículo Y si vendieras Una venta A tu semejante O adquisición A la mano De tu semejante Dice dos veces La amiteja Amiteja Dos veces Porque repite De su semejante Dice el Talmud Cuando vas a comprar Es mismo A comprarle A un semejante Tuyo Yehudí Judío Judío Y cuando vas a vender También Es mismo A venderle A tu semejante Siempre que El semejante Te pague Igual que En gentil El Midrash Dice Que aún Si es Un poco Más caro Es mismo A comprarle O venderle Al hermano La idea De esto Es fomentar La hermandad En el pueblo Israel Como es natural Que si puedes Comprarle A un extraño O a tu hermano Tratas de comprarle A quien A tu hermano Para ayudarle A ganar Siempre uno Debería tratar De hacer negocios Con judíos Primero Y después Con los no judíos Para que Para fomentar Pues la hermandad Y que pues Los mismos judíos Ganen entre sí Si nosotros Entendieramos Estas leyes Y dejáramos Las divisiones Que hay En tradiciones O en comunidades O en Esta comunidad Si esta comunidad No Si es de Rabanú No es de Rabanú Un montón de cosas Tuvieran Más sustento Más dinero Pero no Quieren hacer peleas Y decir que Solamente existe Un judaísmo Hay varios Diferentes formas De seguir el judaísmo Sigo aquí en el 15 Conforme al número De años después De jubilado Lo adquirirás De parte De tu semejante Conforme al número De años Producción Lo venderá A ti Por ser que Las tierras Regresen a sus Propietarios originales En Yovel Entonces cualquier Venta Practicante Prácticamente Se considera renta Por eso No puedes cobrarle Más que según Los años Que restan De Yovel El vendedor Tiene derecho De recuperar Su campo Devolviéndole el dinero Y descontando Los años transcurridos Sin embargo El Talmud Aprende de la frase Shené Tebuot Escrita aquí Que mínimo Debe dejar Al comprador Que disfrute Dos años De la compra De su campo Y después Y después de esto Pueden intentar Rescatarlo ¿Qué significa? Uno Si quedan 10 años De Yovel En vez de Para Yovel Y en vez de 40 años Ya hizo 40 años Entonces va a comprar Y va a vender El terreno O arrendarlo Conforme a lo que queda No No a 30 años Sino conforme A los 10 años Que quedan También Cuando se vuelve El terreno Usted puede La persona Debería Tratar De De quedarse Con el terreno Y tratar De disfrutarlo Y no No tratar De De venderlo Inmediatamente Dice aquí Hay comprador Que disfrute Dos años De su compra De su campo Por lo menos Que disfrute Dos años De su compra De su campo Y después de esto Puede intentar Rescatarlo ¿Si? Entonces Claro Después del año Yovel Puede volver A comprar Sigamos acá De acuerdo A la mayor Número de años Incrementará Su adquisición De acuerdo Al menor Número De los años Podrías Disminuir Su adquisición Pues el número De producciones Él vende A ti A continuación La Torah Nos enseña La grave Producción De Aflicción Verbal Cualquier Palabra Que provoca Ofensa O perjuicio Al compañero Se considera Dice El Talmud ¿Cómo es Este Dice Ofensa Con palabra Si estás Ante Un Bal Teshuvah Alguien Un judío Que hizo Retorno Al judaísmo Prohibido De recordarle Su pasado Así también Si es Un converso Auténtico Prohibido Recordarle Su origen Hay que evitar De hablar De algún Defecto De una persona Que él O su familia Lo poseen Una persona Va a buscar Una pareja Y le dice Cuéntame Tu vida Pasada Porque tengo Que contarle Mi vida Pasada Cuéntame Cuántos novios Tuviste No hay que contar El pasado De nadie Si Entonces Porque hay que recordar Eso No El futuro Es lo importante No podemos hablar De los ciegos Ante la presencia De un ciego O de un familiar Cercano al ciego Hablar de los ciegos Al frente de un familiar O un ciego Es un poquito ofensivo Hablar de los hijos Ante una persona Que no pudo tener hijos También es complicado Eso también puede ser Una prohibición De onat De barim Hay que tener cuidado En esa parte También se considera Onat De barim Una persona Que le va mal O le suelen Pasar desgracias Hasbe shalom Decir Que por sus pecados Le pasó tal cosa Y tal cosa Está prohibido No se debería hacer Eso puede ser Onat De barim Dice el Talmud Es más grave Onat De barim Aflicción verbal Que onat Mamón ¿Por qué? Aflicción financiera Tenemos aflicción verbal Y aflicción financiera Ya que la financiera Se resuelve con dinero Y la ofensa verbal Es casi irrevisible Por eso Hay que cuidarse mucho En este aspecto De tu boca Que no salga ninguna palabra Que pueda provocar Algún daño O ofensa A alguien Aunque aparenta Ser una tarea difícil La persona Que se compromete Que se propone Hashem También lo ayuda Lo ayuda A no caer En esta grave infracción Dice el Talmud Todas las puertas Del cielo Pueden ser cerradas Excepto las puertas De Onat El clamor Del ofendido Llega hasta Lo más alto Del trono celestial Siempre cuídese La persona De no afligir O herir a su mujer Poseer que sus lágrimas Son rápidas En salir del castigo divino Por su aflicción También es rápido En llegar Cuanto más sensible Es la persona Más cuidado Hay que tener En no afligirlo Si la persona Es muy sensible Hay que tener cuidado De no afligirlo En el Talmud Babá B'mesías 59a Ahí está Todo sobre esas leyes También dice El 17 Y no afligiréis al hombre Y su semejante Y temerás a Hashem Pues yo soy Hashem El Talmud dice Prohibido preguntar ¿Cuánto cuesta algo? Si no piensas comprar Ya que afliges Al vendedor Ilusionado Al menos que antepongas Y le digas No pienso comprar Solamente quiero ver Por curiosidad Ah bueno Entonces él ya sabe Que posiblemente No vas a comprar No lo afliges También prohibido Dar un consejo Desfavorable Para beneficiarse Uno mismo Como decirle Esta propiedad No sirve Véndela Con intención De comprarla Tú mismo Así vas a pensar Que se va A dar cuenta Si mi intención Es comprarla O comprarla O no Por eso dice Y temerás a Hashem El que ve El que escucha Ve los pensamientos Bueno Sigamos acá Vamos Saltemos hasta el 21 Dice Y ordenaré Mi bendición Para vosotros En el año Sexto De Asat Y hará El producto Para los tres años Acerca del motivo Lógico De esta misma De la Shemitah Hay varias explicaciones Maimonides Escribe que La razón Es para que Descansara la tierra Y así Brinde mejores frutos Los años siguientes Los años siguientes Pregunta Si fuera así ¿Por qué Un castigo tan severo Cuando Israel No la cuidan Si al no Respetar la Shemitah Se estarían Autocastigando El Aquedá El sacrificio De atadura De Yisak Dice que El motivo Que es para Recordar la creación Del mundo En seis días Y el séptimo Descansó Pregunta Que leí Yacar Acaso No basta Con recordarlo Cada semana Con Shabal Por eso Él ofrece Otra explicación El objetivo Principal De la Shemitah Es inculcar La fe En el corazón De judío De que Todo El éxito Económico Y financiero Depende del creador Y no Del esfuerzo Humano Ya que Por naturaleza Habría de Dejar Descansar la tierra Año por medio Sin embargo La Torah Ordena Trabajar Seis años Seguidos Sin que Perjudicar El poder Productivo Y más todavía El año sexto Después de haber Producido Cinco años Seguidos La producción Se multiplicaría Por tres En contra De toda lógica Y si Por algún motivo La fruta Se echa a perder Hay otra bendición Milagrosa Que lo poco Va a rendir Como si fuera mucho Todo es para Llevar a la persona A una conclusión Todas situaciones Económica Depende Únicamente Y exclusivamente Del creador Por esa razón Continúa El Kiliyaka El comentarista La tierra De Israel Se enoja Cuando no Respetan La Shemitah Y ella misma Los expele De la tierra Porque es un privilegio Para ella Ser un instrumento Del creador Para inculcar Esa fe Además Ella quiere Sentirse Que Pertenece A Hashem Y no a las personas Entonces Imagínense eso Kiliyaka Trae un Hidrush Hablando que La tierra La misma Tiene su pensamiento No lo confundan Con la Pachamama Y toda esa cuestión Que enseñan En países No sé Hindús Latinos Quien sabe Bueno Sigamos acá Que más comentarios Tenemos Tenemos en el 23 Y la tierra No se venderá A perpetuaría Para siempre O absoluto O en absoluto Bueno Tenemos aquí Dice Rashi Cuando tengas Cuando tengas Cuando tengas que volver Una propiedad Que te Encariñaste Con ella No te sientas Mal Porque nunca Fue tuya La manera Más eficaz Para facilitar El cumplimiento De las mismas Los preceptos Le está pidiendo Que no Lo ceda Por eso A veces Hashem Manda mensajes Duros A la persona Para demostrarle Que nada Es de él Eso es duro Aprender Duro Aprender Una de las estrategias Básicas Que ofrece El judaísmo Para combatir La angustia Y sentirse Sentirse turista Y pasajero En esta vida Los turistas Generalmente Están sonriendo Y gozando De todo Si algo Del programa Del tour Falla Lo convierte En una aventura De viaje Si No un enojo Entonces si cosas Pasan mal En esta vida En este viaje Es una aventura Así hay que Tomarlo Y aprender Cuando uno Se vuelve turista Listo Avanzando aquí Al treinta y seis Veinticinco Treinta y seis No tomarás de él Mordedura Significa interés Dañoso O incrementos Y temerás a Hashem Me elo jeja Estoy saltando Los mandamientos De algunos Pero estoy tocando Los que creo Que deberían Mostrarse aquí Dice Y vivirá tu hermano Contigo La razón por la cual Se puede cobrar intereses Es para fomentar El concepto De hermandad En el pueblo israel Ya que a un hermano Nunca se le cobra Intereses No cobrar intereses Que es lo que quiere Que la gente Este unida Porque se aman Y se quieren Cuando uno cobra interés Se vuelve condicional Y empieza de pronto A odiar a las personas Entonces hablando aquí En el treinta y ocho Y yo Y yo soy Hashem Vuestro Eloquim Que os saqué De vosotros De Mere De Egipto Para entregar Para vosotros La tierra de Kenan Para hacer para vosotros Dice el comentarista Soforno Sobre esto El pueblo de Israel De una persona ¿Sí? Bueno Recuerda Recuerda Que interés Puede ser Cuando uno Le presta La tarjeta De crédito A alguien Y a ti Te cobran interés Tú no puedes Cobrarle ese interés Que te cobra el banco A ti A tu A tu A tu Compañero judío ¿Por qué? Porque es cobrarle interés Interés que no es tuyo Interesante esa parte ¿No? Listo Tenemos aquí En el cuarenta y seis Veinticinco Cuarenta y seis Y los heredaréis A ellos Para vuestros hijos Y después de vosotros Como herencia De posesión Para siempre Con ellos Trabajaréis Y más A vuestros hermanos Los hijos De Israel Cada persona Con su hermano No someterá A él Con dureza Rabino Yona En el libro De Shreit Escribe Que de aquí Aprendemos Que la prohibición De pedirle a alguien Un favor Si te lo va a hacer Por pena O casi forzado No se puede hacer ¿Ok? No se puede hacer Lo voy a ir y repito Rabino Yona dice Prohibición de pedirle A alguien un favor Si te lo va a hacer Por pena O casi forzado O especialmente De mala gana No se debería hacer De esa manera ¿Por qué? Porque dice aquí Con tu hermano No someterás A él Con dureza De faré De faré